Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal de endodoncia. Yo soy Gais Caloroño y hoy os traigo un molar inferior con una variación anatómica. El desconocimiento de esta variación puede hacer que fracase nuestro tratamiento. Por lo tanto, atentos tanto al diseño de la apertura como al análisis radiográfico. Espero que os guste. Bueno, pues como os decía, aquí tenemos este molar mandibular. ¿Qué llama la atención? Si no nos fijamos en profundidad, inicialmente nos puede llamar la atención una obturación profunda de acuerdo que ha llegado a la cámara pulpar. Una cámara pulpar que está calcificada nos puede costar localizar los conductos. Pero hay que fijarse un poco más. Si vemos la silueta de las raíces, tenemos la raíz mesial que tiende a ser irregular muchas veces. Pero la raíz de esta suele ser más regular, de acuerdo, con conductos más anchos. Pero aquí en cambio podemos observar una doble silueta. Una raíz que viene por aquí y otra raíz que viene por aquí. Esa raíz extra que sospechamos se denomina radix entomolaris, si está por lingual, o paramolaris, si está por vestibular. Y es curioso porque ambos tienen un hecho en común. Es que si nosotros, ni uno de los dos cumple la ley de la simetría. Es decir, si trazamos una línea mesiodistal, los conductos suelen estar equidistantes y perpendiculares a esa línea. No obstante, los radix no cumplen esta norma. Y por lo tanto, si no estamos atentos a la radiografía y si no nos fijamos en los colores del suelo de la cámara pulpar, se nos puede escapar. Ahora veremos cómo debemos realizar el diseño de la apertura para localizar. Pero previamente decir que lo más importante para localizar todos los conductos, como siempre digo, es que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y me dejes un like. Como siempre también, os dejo el enlace para cursos, libros y cámaras de fotos que suelo emplear yo en la descripción y en los comentarios. Bien, siguiendo ya con el caso clínico, podemos observar ahora, como yo generalmente para la apertura de un diente normal, digamos, suelo emplear una fresa pequeña, 3.30. A mí me gustan las fresas pequeñas porque son más precisos. Incluso hago una apertura, simplemente quiero llegar a la cámara pulpar. Y luego, el diseño posterior lo realizo con la endoceta. ¿De acuerdo? Y especialmente en estos casos que ya hemos visto que la cámara pulpar está retraída. Tenemos riesgo de perforar porque la caída al vacío no va a ser tan clara. Entonces prefiero, cuando certifico con la sonda DG16 que hemos llegado a la cámara, utilizo la endoceta. Y empiezo a diseñar mi apertura gracias a la endoceta. Miro mucho con el espejo, voy poco a poco, no tenemos ninguna prisa. ¿De acuerdo? La prisa en endodoncia es muy mala consejera. Por lo tanto, mirando de vez en cuando. Si es verdad que siempre suelo recomendar espejos que iluminen mucho. Con microscopio no hace falta realmente que iluminen tanto porque podemos subir la potencia de la luz. Pero sin microscopio utilizar, por ejemplo, los espejos CIRC. Ahí, si os fijáis, en los laterales de la cámara pulpar tenemos un tejido más brillante. Eso es el pulpolito. ¿De acuerdo? Entonces con ultrasonidos lo vamos eliminando y con endoceta. Yo muchas veces durante la apertura voy combinando tanto la endoceta como el ultrasonido. Limpio el espejo para ver bien y fijaros lo que os comentaba antes. Los radix, que en este caso es un radix entombolaris, no suelen estar, no cumplen la ley de la simetría. Entonces si no buscamos en esa zona hacia el lingual no vamos a encontrar este radix. ¿De acuerdo? Muy importante tenerlo en cuenta para terminar nuestro diseño, como estáis viendo ahora, hacia el lingual y crear un acceso directo. Aquí tenemos el distal, pero más alejado de lo habitual tenemos el distal, el perdón, el radix. Siempre, siempre, siempre recordad que radix suele ser un conducto muy complicado de tratar. Suele ser muchas veces estrecho y curvo. Por lo tanto, os suelo recomendar trabajar poco a poco, pasito a paso, con limas de Glypath, incluso del 2%. Ahora estamos con Rotate, con la 1504, pero suelo combinar limas de Preflaring como la SX, 1504 de Rotate y limas finitas como la Pathfile, la Scout Race, que nos permitan con ese 2% llegar más fácilmente a la tercia pical. Bueno, poco a poco vamos instrumentando todos los conductos. Ahora estamos ya, una vez que hemos realizado un Glypath, hasta hemos alcanzado la longitud de trabajo con la 1504, previamente un buen Preflaring. Ya estamos con la 2504. ¿De acuerdo? Posterior a esto debemos calibrar. En nuestros cursos sobremos hablar mucho sobre el calibrado, cómo hacerlo y la importancia, ¿vale? Porque es una de las claves del éxito en endodoncia. Y aquí vemos el burbujeo del hipoclorito de sodio. El efecto champán nos indica que el hipoclorito está actuando, ¿no? Ese cloro está haciendo su labor. Ahí tenemos el radix y ahí el conducto distal, que suele ser más ancho. El radix generalmente suele ser un conducto, como digo, más estrecho, más curvo. Y aquí tenemos ya los conductos que estamos obturándolos. Hemos cortado, hemos introducido las gutaperchas con el biocerámico sellador, ¿de acuerdo? Y posteriormente, después de cortar con el plugger o con el ultrasonidos, voy compactando. Me gusta compactar con fuerza para ayudar con esta fuerza mecánica a que el cemento sellador biocerámico, que ya es muy fluido, pero ayudar un poco a que penetre bien en los túbulos dentinarios, en las irregularidades, ¿de acuerdo? Para intentar conseguir un sellado tridimensional. Incluso, al final, conseguimos, como habéis visto, localizar un pequeño conducto mesio central, que se une al mesio lingual. Y esta es un poco la situación final. ¿De acuerdo? Situación inicial, lo dicho, importante analizar radiográficamente esa variación anatómica, ese radix, durante el tratamiento de los conductos ya instrumentados. Y aquí tenemos ya la radiografía final con ese radix y el resto de conductos obturados. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, me podéis dejar un like. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me podéis dejar algún comentario, tanto aquí en el canal de YouTube como por Instagram. Nos vemos en un próximo vídeo.